Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal mis queridísimos Géminis? Espero que todo muy bien. Mi nombre es Magélica, para los que no me conocéis y que os quiero dar las gracias y mandaros mi auténtico apoyo para todos ustedes en estos tiempos que todo va a salir bien que empezaremos ya en mayo a ver salir mucho más el sol todos, aunque continuará la situación con pequeños pequeñas pequeños límites, vamos a decir, ¿no? pero ya con un poco más de libertad empezaremos a aceptar esta situación o de eso se trata y sin más, ¿vale? Vamos a ver qué os dice el oráculo vamos a ver Géminis Géminis es un signo al cual le gusta mucho saber le gusta aprender ¿está claro? son signos de aire y bueno hay curiosidad, ¿no? por todo lo que está sucediendo hay ganas, necesidades a ver yo diría que más haya esa necesidad de ir hacia adentro porque las respuestas están en vuestro corazón os lo aseguro vamos allá os diré las lunas también que están en el mes, ¿vale? Géminis, vamos con tu lectura del mes de mayo os invito a suscribiros os invito a me gusta, no me gusta a críticas, a comentarios a críticas, a comentarios que a mí me hacen muy feliz para bien o para mal todo me hace feliz así aprendo también aprendo colocaré 15 cartas os ire mostrando en pantalla lo que os quieran decir continuaré con tres cartas del oráculo de la Santa Muerte y finalizaré con un consejo de los ángeles del amor deciros que comenzamos el mes viniendo con el 30 de abril tendríamos una luna creciente en el signo de Leo el 30 de abril entramos en mayo el día 7 con una luna llena en el signo de Scorpio definición de asuntos claridad finales comienzos, ¿te acuerdas? pero no pasa nada la vida continúa y todo es para nuestro bien luego entraríamos el día 14 en una menguante en el signo de Piscis ideal para meditaciones limpieza, sanación ¿vale? y luego el 22 una luna nueva en Géminis puede haber chismes no hagáis mucho caso a lo que salga por ahí a mí tampoco si no queréis pero sí, es verdad puede haber chismes ¿vale? mentiras o mensajes que lleven al equivoco cuidadiño con esas cosas y más ahora ¿vale? y luego tendremos una creciente en Virgo es como que las cosas empiezan a ordenarse o empezaremos a trabajar en ese orden tanto interno como externo ¿de acuerdo? también habla del trabajo empezar a aumentar el trabajo también puede aumentar el trabajo en mí o empezar a aumentar el trabajo en el exterior cada uno su situación mirad que flores más bonitas que os las quiero enseñar me las han traído de regalo me las han dejado en el portal y yo feliz como una perdiz y encantada de compartirlas con ustedes ¿vale? gracias a todos los que me apoyáis porque hay gente que me escucha y es de las personas que me traen las flores ¿vale? tenemos la carta de la luna la carta de la tristeza la carta del pasado la carta de emociones y la carta de lágrimas tal vez haya situaciones del pasado que han provocado tristeza en tu vida o estés enfocándote en lo que te apena o simplemente estés sanando simplemente sanando esas emociones simplemente eh yendo hacia esos anhelos o has ido hacia anhelos internos para trabajarlos tal vez para trabajar esos miedos para luego ser más feliz para tener ese valor esa fuerza ese coraje que se despertase en ti el sol para ir hacia esa plenitud para poder transformar una situación la cual puedes celebrar hay situaciones que han salido a la luz que realmente te dan claridad y que realmente podrás celebrar situaciones que a lo mejor en un principio aún causado tristeza en realidad lo que han traído es alegría y transformación vale una un salir de esa tristeza para crear esos ese entorno bonito eso que realmente valoras con los tuyos celebrando y haciendo manifestaciones en tu vida de real prosperidad sentirte bien y abundancia es salir de un periodo de tristeza y oportunidades tanto en el amor como en la economía que vienen hacia ustedes que podrán celebrar pueden ser sueños vale sueños que se logran tanto puede ser en relaciones como he dicho como en lo económico es algo que se está creando que te va a dar estabilidad y yo diría que hasta reconstruye tu vida hay una oportunidad en el amor algunos están tristes por por algo pero es como que algo están subidos en la tristeza y algo viene a darles como esa luz esa alegría esa chispa ese volverme a sentirme bien conmigo por dentro y por fuera por dentro y por fuera alguien tiene claridad también en sentimientos y claridad en a quién valorar si había situaciones del pasado con relaciones ocultas o personas ocultas en tu vida como esta papisa es tener la claridad de a quién por quién sientes la siguiente línea nos habla de los mismos gémenis u otros gémenis vale o otra parte del mes también puede ser de vuestra vida pero esta es la papisa ¿no? y aquí tenemos en la línea de arriba la emperatriz en algunos casos solo en algunos porque he dividido la lectura en líneas aunque sea mensual puede haber terceras personas ¿vale? por estas cartas claramente ¿vale? puede haber rivalidad somos conscientes puede haber personas que estén hablando con esta persona y eso nos da miedo que pueda peligrar a lo mejor la relación la siguiente línea como he dicho esas personas ocultas o esos sentimientos ocultos o esa relación oculta debe de cerrar un ciclo y sanar esa relación porque nos daría la carta 14 la carta de la templanza y la carta de la paciencia tal vez un amor o una espera de un amor oculto de un sentimiento oculto pronto sucederán situaciones ¿vale? tal vez que se escapaban de enfrentar que finalmente tendrás que enfrentar para cerrar esto 7 y 5 12 12 ¿vale? tenemos dos 12 y esto habla de velocidad pronto una situación oculta o algo oculto o algún secreto se desvela la luz para muchos de ustedes esto evidentemente trae algo de discordia por lo que vemos aquí por lo que vemos aquí aquí va a haber pan duro tostadas perdón es broma sí pero va a haber re historia ¿vale? va a haber algún debate o va a haber que enfrentar una situación complicada o una situación tal vez que huíamos de enfrentar y va a haber una situación que implica energía nuestra ¿vale? y tal vez haya que mirar la situación de otro modo hay una situación que tú mantenías en secreto o una situación laboral también puede ser que se huya o algo se está amenazando en el entorno laboral y hay que ser astutos también o tal vez alguien esté huyendo de una relación o unos sentimientos ocultos huye de tomar decisiones también esto es la línea central de algunos ¿vale? huye de tomar algunos huyen y otros cierran ciclo para poder sanar están los dos caminos a tomar recordemos que arriba había amor aquí también hay sentimientos pero aquí habla también de una relación oculta de unos sentimientos ocultos ¿de acuerdo? siguiente línea el pasado mirad justamente puede hablar de otros géminis repito dos y cinco siete nos habla de este siete ¿no? de estas historias del pasado puede que muchos ya hayan vivido esto y estén mirando esta situación y tal vez no haya no sabemos cómo salir de ella ¿no? no queríamos enfrentarla al final me he tenido que enfrentar a una situación del pasado pero es que ahora no sé cómo salir de un pasado o no sé cómo avanzar hacia adelante está claro que aquí hay que decidir hay que ver la verdad y aceptar la verdad yo diría ser honrado conmigo mismo tal vez alguien necesita sanar tal vez alguien tiene claro que necesita un tiempo de soledad para sanar unas emociones tal vez alguien dos y siete nueve que huía ¿vale? haya que sanar esto y duele ¿no? duele habla de reestructurar tu vida y la carta número seis ¿os acordáis que yo hablo mucho de los números? espero que os acordéis y si no lo sabéis ahora nueve y seis si le doy la vuelta son los mismos números pero la carta el arcano número seis eres tú Géminis y es como un dar la vuelta el tener claro ¿vale? tener claro ver las situaciones desde varios puntos de vista poniéndome en el lugar también de la otra persona identificando tal vez las también las lo que ocurrió justamente en esta situación y aquí tenemos el siete el carro el arcano mayor del carro que se sustituye por este no avanzar o avanzar ¿no? este va a las escondidas y este va de frente este va de de la juego torcida ¿vale? tras tras por detrás es este y provoca trifurcas pero se hace loco digamos es como que se salva el culo pero que por culo no me riña ¿vale? pero creo que sí que es una persona que tiene o va a hacer o ha hecho salvarse el culo a ella misma dos y ocho diez nos habla de este diez ¿vale? este dos y ocho diez tal vez alguien nos hacía feliz pero finalmente pues ha tomado la decisión de irse de nuestra vida en algunos casos o tú lo has decidido lo tienes claro y vas hacia el avance vas a reconstruir tu vida porque además lo mereces ¿no? y lo has decidido porque no veías salida a algo desde hace tiempo la siguiente línea os invita mucho a ir a la meditación ¿vale? Géminis ahí a darles respuestas por si queréis saber esa curiosidad del saber tres de bastos futuro ¿vale? en un futuro es como que arrieros somos y en el camino nos encontraremos me da la risa pero es lo que me sale muchos están pensando eso me da la risa pero sí arrieros somos y en el camino nos encontraremos luna papisa los que tienen esa persona o los que tenían esa persona especial en un pasado es algo que sale a la luz sentimientos que salen a la luz relaciones que salen a la luz e incluso aunque sean de tres partes ¿de acuerdo? pero es lo que dicen habla también de una mujer sabia y prudente y habla de la intuición y esa conexión con la energía intuitiva con la energía sensitiva o mística mucho misticismo mucha intuición que ya nos viene o ya habéis estado incluso trabajando desde el pasado también vienen sentimientos y emociones del pasado a una persona adulta ¿vale? de tristeza por alguien por sentimientos ocultos o por amores ocultos tal vez incluso no realizados 18 y 2 como podéis ver nos da la carta 20 que nos habla que la decisión es de una persona y que la debe de tomar de una manera sabia prudente ¿vale? meditada tenemos cartas de meditación ¿vale? para llegar a una evolución correcta cada uno hará lo que quiera yo digo yo leo cartas en play y ya ¿vale? tomáis lo que queráis y lo que no no me hacéis caso si no queréis 10 y 8 curioso ¿no? arcano de la luna la número 18 y piscis en el centro de nuevo la intuición y el misticismo de nuevo querer cerrar un ciclo y no saber cómo es querer tal vez mirar la situación desde otro punto de vista y no sé cómo pero lo sabrás llegará ese momento hay que sanar tal vez emociones primero ¿no? o hay que darle luz a una situación y no oscuridad para salir de esta sensación o este sentimiento de sufrimiento y de estancamiento me habla de un recomenzar tu vida si tú quieres aquí tenemos el 3 de copas el 8 de bastos y la carta del juicio que nos habla el 3 y 8 más 11 nos daría la carta de la justicia y yo diría que habla de justicia que se está creando justicia de una manera doble ¿por qué? os lo explico tenemos 11 que es la carta de la justicia y el juicio pero al mismo tiempo la carta número 8 sería la fuerza pero en el primer tarot más antiguo la carta de la justicia era la número 8 de ahí la polémica al salir el tarot rider ¿de acuerdo? y nos habla de esa justicia impepinable de que pronto se viene a hacer a tu vida verdades como templos acordaros que os dije que la luna creciente en el signo perdón la luna nueva en el signo de Géminis nos puede traer chismes nos puede traer verdades como templos también pero también mentiras y esto es un acto y consecuencia ¿vale? verdades que se van a mostrar realidades que vais a ver realidades que vais a vivir y ser conscientes de cuál es vuestra realidad en este momento en un asunto en el cual no teníais claridad aquí tenemos la emperatriz el siete de espadas y el ermital aquí me habla de Venus y aquí me habla de Mercurio aquí me habla de situaciones ocultas ¿no? de encuentros ocultos tal vez y de tener seguridad en que hay algo que se tiene que reestructurar para llegar a una felicidad hay una relación que se debe de sanar y dejar de huir tal vez y darle esa solidez darle esa luz que no se le daba a una relación o a un sentimiento tener solidez en esos sentimientos y tener solidez en lo que valoro y ser astuto ser astuto para lograrlo y manifestarlo de una manera sólida cerrando un ciclo de sacrificio de tristeza para ir hacia el sol 9 y 7 16 y 3 19 ¿vale? el sol 18 al sol 9 y 7 y 16 reestructurar esa vida para ir hacia el sol hacia la felicidad nuevos valores nuevas situaciones tal vez una persona que huía de entregar esos sentimientos o terqueada o o no nos mantenía ahí ¿no? ese sentimiento oculto no lo muestro y otros hay que sanar ¿vale? porque esa persona se pega al piro vampiro ¿a qué hay? pero otros no otros nos vienen a dar esa luz que debían de haber dado en su momento ¿no? cerrando un ciclo de escapadas de excusas de es que es porque es y no puedo y y y que no me creo nada ¿no? ya sonaba todo a muy cuento chino en muchos pasos haz de copas cinco de bastos y el siete que es el carro transformación en emociones transformación en sentimientos luchar tal vez contra sentimientos el luchar para no sentir huir de sentir pero yo diría no huyas no huyas no huyas porque estás en el carro hay sentimientos ¿vale? hay sentimientos hay sentimientos profundos y a lo mejor hay que sanar una relación o darle solidez pero sentimientos los hay aunque quieras huir o esa persona quiera huir hay sentimientos que bonito que bonito simplemente yo te diría vete hacia el frente toma las riendas de tu vida con esa persona si quiere y si no que emprendas tu camino que seguramente si realmente te quiere ir a detrás ir a hacia ti para ayudarte a dirigir ese carro y vivir ese viaje juntos hacia la felicidad saliendo de una tristeza que ya está como casi instalada ¿no? en tu vida es como que a ver cuando salgo de esto porque no parece la estación parece ya el padrón ¿no? estoy aquí empadronada en el dolor no quiero estar así o en lo oculto o en la tristeza o en la oscuridad no quiero estar así quiero sanar quiero avanzar quiero sentirme bien quiero sentirme en mis seis como en la carta de Géminis pero al mismo tiempo te vas a sentir organizado estructurado y me habla de trabajo y de estudio también muchos han tomado la decisión de estudiar en lo espiritual ¿vale? me habla mucho de ello también y de avances en ello me habla de mucha conexión me habla de sueños tal vez con una persona o tal vez nos da tristeza cerrar un ciclo terminar con algo pero es tener claro que algo debe de terminar porque algo sale a la luz que debe de terminar aquí tenemos la carta de la emperatriz y la carta de la papisa que también me habla de valorar a una persona de darle el valor a una persona de tener claro y darle luz para poder avanzar a una situación bien sea darle luz terminar bien sea darle luz avanzar ¿de acuerdo? dejar atrás o avanzar esa esa es la mayor energía que veo en vuestra lectura algo que se debe dejar atrás ¿vale? o algo en lo que debes de avanzar vendrán mensajes vendrán ese sentir esa claridad es que no lo dudéis tenéis el colgado con luz luz verdad ¿vale? valores ¿vale? sabiduría de nuevo sabiduría intuición sueños ¿vale? pueden llegar señales por ahí también por sueños o por números o por lo que sea si no sabéis cómo aclarar esas señales yo encantada de la vida hay una oportunidad muy buena en el amor hay sentimientos en algunos serán esa persona que no quiere y vosotros tenéis que avanzar solos y en otros casos será avanzar juntos hay una decisión ¿no? de ir hacia el pasado o de ir hacia lo nuevo evidentemente la decisión será a nivel personal y a nivel individual cada uno como digo yo sabe lo suyo y teníamos el 6 y el 9 ¿no? yo miro desde mirado y la otra persona mira desde lo suyo me han caído dos cartas y una de ellas es el rey de copas y otra el 4 de copas hay alguien que está decepcionado por el amor de alguien o por ver la realidad de algo la realidad de esa persona o la cara de esa persona o las intenciones de esa persona vamos con el oráculo de la Santa Muerte para ti Géminis es el mes de mayo para Géminis 2020 vienen momentos felices si realmente yo diría tomas ese carro ¿no? ese camino que se te está abriendo esa oportunidad que se está abriendo y que eres consciente o que llegará esa señal de nuevo el 4 de copas de nuevo mucha tristeza emocional para Géminis puede haber ansiedad puede haber angustia hay que trabajar esas emociones sin más trabajarlas si lo lográis os lo aseguro es una oportunidad única para ello hay mucha sabiduría mucha conexión uy perdón aprovecharla por favor sota de espadas 5 de espadas y la torre madre mía aquí habla claramente dije madre mía pero tranquilos alegría y alboroto vale vamos ahora sota de espadas desconfianza desconfianza celos dudas espiar a alguien tal vez o alguien nos espía también habla de esos celos por esa persona y esa inseguridad que ahora nos genera alguien o algo aquí tenemos el 5 de espadas que habla de enfrentar situaciones recordad el 5 de bastos y aquí el 5 de espadas muchos están analizando o van a analizar o estudiar cómo enfrentar una situación la cual va a generar caos pero me está hablando de una evolución clara porque nos habla de la carta número 21 la carta del mundo no os quedéis con la torre como como guinda final yo me quedaría más con la carta del carro yo creo que muchos a lo mejor querían huir de esta tristeza de esta torre pero es algo que es así hay necesidad de reestructurar hay algo que termina para que luego se haga con una base con las cosas bien hechas es como que algo no se vences un obstáculo vences un obstáculo o una batalla en la cual realmente te sientes mal ¿no? vamos a decir mal pero realmente trae un gran un gran aprendizaje para ti y yo diría para esa persona también que está contigo también hay miedo a que algo termine ¿no? a ese caos o una situación que viene que nos estamos sintiendo atacados y a lo mejor esa necesidad de huir de esa situación y no saber cómo huir de esa situación sea inteligente ¿vale? y utiliza esa astucia para ello para poder salir de una situación vienen situaciones que te pueden llevar a ese estrés a esa ansiedad por favor trabajen mucho la meditación respiraciones para las llamas respiraciones profundas no hace falta ningún máster en respirar simplemente bajar el aire al abdomen a la parte baja como respiran los bebés ¿de acuerdo? aquí habla de mucha pasión tal vez había mucha pasión en una relación oculta ¿vale? y tal vez de la tristeza o esa tristeza tan grande sea por no poder entregar ese amor o esa pasión que no sea la realidad vamos allá arcángel chamoy para Géminis que abras tu mente hay mucha pasión tal vez esa emperatriz ¿no? nos vuelva y esa papisa es como que esa mujer es muy completa o esa persona es muy completa o pensábamos que esa persona era todo lo que yo buscaba ¿no? yo diría que debes de dejar que muchos los que vivan esta pasión esta relación y vayan hacia el avance juntos dándole esa claridad a ese sentimiento a esa relación y darse cuenta de que a lo mejor pensabais que era un alma gemela a lo mejor nos dicen que puede que difiera ¿no? de la real o sea tú a lo mejor pensabas encontrar una que es mi alma gemela y que fue realmente una pasión es un darte cuenta con el juicio y en otros casos es darte cuenta de que si es ¿no? de que si eras alma gemela es lo que dice el oráculo y es tu lectura para ti ¿ok? hay mucha pasión puede que esa persona o una persona en la cual tú no has prestado demasiada atención que puede que tengas sentimientos ocultos sea esa persona que viene hacia ti dependiendo de las personas tomarán una situación o otra con las que he dicho ¿de acuerdo? y nada hasta aquí vuestra lectura Géminis yo os diría que avances ¿vale? y mucha meditación os vendría muy bien avances en cuanto a tomar el control ser consciente del momento que estoy viviendo de la realidad que estoy viviendo dejando atrás un pasado que tal vez me ha dejado o me siento en soledad o tal vez avanzar juntos y salir de esa soledad esas personas que están solas ¿de acuerdo? os invito a participar en el sorteo de una lectura personal con solo compartir un vídeo y poner las palabras participar sorteo por supuesto os invito a suscribiros ya casi somos 100.000 ¿vale? me encanta me encanta gracias solo os puedo dar las gracias e intentaré subir el miércoles puede subir no hacer el miércoles un directo aún no sé muy bien enfocada en qué ¿vale? acepto sugerencias de todo tipo y que os quiero un montón Géminis para adelante siempre ¿vale? y acordaros el 7 habla de confianza también confianza en nosotros en el sentir chao gracias vizinhos chao chao